El Departamento Nacional de Planeación aprobó la Política Nacional para la Transformación Digital, que dio un gran avance en el sector de la construcción del país. Mediante la adopción de la metodología de modelado de información de construcción, conocida por su sigla en inglés como BIN. Un proceso colaborativo a través del cual se crea, comparte y usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Construcciones que gracias a la digitalización mejorarán los procesos y optimizarán la inversión de los recursos públicos. En costos de diseño e ingeniería podemos tener reducciones de hasta el 25%, en tiempos de construcción reducciones de hasta el 23% y ya en la etapa de operación entre el 8 y el 13%. Transformación Digital, que potencializará el sector que representa el 5,17% del producto interno del país. Colombia es una de las cuartas economías, es la cuarta economía en Latinoamérica y durante el año 2019 se logró demostrar que el sector de la construcción empleaba a más de 1.5 millones de personas, eso representa precisamente el 6.8% del empleo en todo el país. El Departamento Nacional de Planeación espera que en el año 2025 el 100% de los proyectos públicos del país adopten la metodología BIM. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.